Jiu Jitsu, un arte marcial cuyo sistema es la defensa personal, ahora hace parte de las capacitaciones en el Ejército Nacional. La escuela de policía militar en este momento tiene un énfasis supremamente importante que tiene que ver con los derechos humanos y el uso de la fuerza. El encargado de instruir en defensa personal, estudiante de comunicación social, lleva 10 años en la institución, 8 de los cuales ha dedicado a estudiar Jiu Jitsu brasileño y artes marciales mixtas. La intención de este arte marcial que se les está enseñando a ellos es, primero que no es un arte marcial como el karate o de golpeo, sino sencillamente es cuidar la integridad también de la persona que nos está agrediendo a nosotros. Este primer curso está conformado por 13 uniformados del Ejército, la Armada y el INPEC, que por ahora son cinturón blanco, primer cinturón de práctica. Cuando utilizamos el uso de la fuerza nos enseñan como primordial el poder dialogar ante todo con el fin de poder llegar a una conciliación antes de utilizar la fuerza. Dentro de las técnicas impartidas se encuentran la de control físico blanda, que en lugar de agredir y golpear emplean llaves de agarre, sumisiones y posiciones de control para evitar una agresión, al igual que la posición extendida y no empuñada de las manos. No es lo mismo yo estar acá, que me vean así, a que mi posición sea esta, porque esta es una posición ofensiva, pero esta es una posición que da mucho que hablar. Y si tú haces esto, mira, tranquilo, cálmese, por favor. Entonces es la diferencia y es lo que estamos enseñando. La capacitación se desarrolla en el marco de procedimiento de policía militar, impartido para exigir disciplina, cumplimiento de la ley y orden del personal militar y generar además en la población civil confianza y apoyo en momentos en que sean necesarios.